¡Presión! 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 ¿Pueden hacer una cosa? Chicos, ¿por qué no hacen una cosa? Todos los vecinos urbanos de acá están poniendo este lugar y están cerrando una fuerte diversión, que es esto y están cerrando una fuerte de trabajo para los músicos, que es esto ¿Por qué no hacen una cosa? ¿Por qué no hacen una cosa? ¿Por qué no hacen una cosa? ¿Por qué no llaman los medios? A los rock a pop a TVP, que todo el tiempo está poniendo de una manchita de sangre y la ponen con lupa y la enfocan para que parezca un reguero de sangre Porque TVP se maneja ya sabemos con qué con piquenis para idiotizar a la gente sin violencia, sin agresiones pero con una idea tampoco sin aconteciones sin cerebro ¡Esto da! ¡Represión! ... ... ¡Para ra! ¡Helos LeBLAS wird! ¡Helos LeBLAS, Heelos LeBOD, finos LeBOD, ¡Helos LeBODE! La que cayó con ella Y no es verdad Y no es verdad Tienes aconsejadas Y no es verdad La que cayó con ella Y no es verdad Y no es verdad Represión La luna está Represión Y no es verdad Represión Ven y con la sanidad Y te van a gastar Y te van a gastar Y te va 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 a gastar La luna está Y me va a gastar ¡Adiós! 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 ¡Adiós!